Carlos, ¿por qué trabajo? Sí hay. Pasamos ahora a noticias nacionales. Los habitantes de la localidad Usme se reunieron con algunas entidades de la Alcaldía Peñalosa para hablar de los avances, compromisos y necesidades de este sector en temas tales como seguridad, malla vial, ruralidad y salud. En esta reunión, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, se refirió a algunos proyectos importantes para la localidad, como la construcción del hospital de Usme, el cual era esperado hace más de 20 años y que ya tiene presupuesto asignado. Uno de los logros fundamentales es que tenemos los recursos asegurados para la construcción del hospital de tercer nivel de Usme con 221 camas, más de 300 mil millones de pesos y que este semestre iniciará su proceso de contratación para que inicie su construcción el próximo año. En cuanto a la seguridad en Usme, las autoridades señalaron que avanza la instalación de más de 100 cámaras de video y la asignación de un CAI móvil para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Nos hemos comprometido a continuar con la instalación de cámaras, en esta localidad recibimos en el 2015 8 cámaras y en este momento hemos instalado más de 100 y vamos a terminar esta administración con 232 cámaras de videovigilancia. Asimismo, nos comprometimos a comprar un nuevo CAI móvil, dos vanes que colaborarán para mejorar la capacidad de respuesta de la policía y 14 motos. Estos compromisos de la alcaldía con la comunidad buscan mejorar la convivencia y las condiciones de los habitantes de esta localidad del sur de Bogotá.